Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Juve Ruiz Bienvenido a mi canal y bueno muchachos como ven en el video Hoy tenemos un invitado especial en el canal y es mi amigo José Andrés el Brujo Martínez Bienvenido Brujo, ¿cómo estás? Buenas tardes mi hermano, bueno, bien bien, gracias a Dios y gracias por la invitación al canal Bueno, también está Luzardo, hola Luzardo, ¿qué tal? Hola, todo bien Todo bien, Brujo, gracias por estar aquí de nuevo hermano, muy contento de que puedas sacar este tiempo A ver Brujo, cuéntanos de tu experiencia en la selección, porque nosotros hablábamos, recuerdo la primera entrevista que te hice Y ya yo te pedía la selección en aquel año, ahora ya llegaste, es una realidad, Brujo Martínez siendo diferente en la selección Cuéntanos tu experiencia, ¿qué ha sido esto? Bueno, de verdad que muy contento, muy alegre por tener esa bonita oportunidad y que la haya aprovechado de la mejor manera De verdad que para nosotros es un honor vestir la camiseta en la selección, estar con la selección Compartir con grandes jugadores que van a la selección y eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción Porque desde niño uno soñó estar ahí en la selección vestir la camiseta y bueno, gracias a Dios lo pude conseguir Brujo, aprovecho para felicitarte por tu gran participación en la Copa América De verdad, fuiste uno de los mejores de Venezuela en todo el torneo, de eso no queda duda ¿Cómo viste a la selección en ese panorama tan difícil? ¿Cómo estaba el vestuario? ¿Qué les decía el profe? ¿Cómo era el ambiente dentro del vestuario teniendo en cuenta todas esas bajas importantísimas? Mira, después que vieron las bajas, pasaron muchas cosas, digamos que más cosas positivas que negativas Porque si nos íbamos a lo negativo creo que no terminábamos de caer por tantos jugadores importantes Que se cayeron por el problema de la pandemia Pero creo que estuvimos más unidos de lo que estábamos Estuvimos más unidos de lo que estábamos porque sabíamos que ya estábamos ahí pues Y teníamos que seguir adelante Ya estábamos ahí, teníamos que seguir adelante y sacar a Venezuela adelante, sacar un país adelante Y fue lo que nos propusimos y gracias a Dios, a pesar de los resultados, creo que dimos un buen papel Y digamos que en el Camerino y todo era una unión, una alegría Porque sabíamos que estábamos pasando por muchas cosas negativas Pero seguíamos con la cabeza en alto y teníamos claro lo que realmente queríamos No, y de verdad para nosotros un orgullo, chamo Te voy a decir la verdad, yo vete ahí partiendo, porque la estabas partiendo Yo, o sea, yo estaba bastante emocionado, estaba contento porque, claro, te vimos aquí Te vimos aquí en Zulia, te vimos aquí guerreándola Sabíamos la calidad de jugador que eras y que lo estabas demostrando a todo el continente ¿Cambió algo, Brujo? ¿Qué pasó? ¿Hay un antes y un después de la Copa América para Brujo Martínez? ¿O todo sigue igual? ¿O si recibes llamadas diferentes? ¿Si recibes? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo ahora que ya Brujo Martínez no es ese chamo de Filadelfia nada más? No, es el chamo, el 13 al avionotinto, hermano Y el que paró a Neymar en seco y lo tenía como llaverito Realmente creo que a muchos le cambió como que la vida, digamos la vida o digamos el momento Porque estábamos como a un nivel acá y subimos a un nivel más alto Entonces, creo que no a mí solo, sino a todos Y de recibir llamadas, yo creo que después del partido contra Brasil Si te digo que descansé, te voy a caer a mentir porque el teléfono no dejaba de sonar Pero bueno, todo es gracias al sacrificio, el compromiso que tuviste digamos que esa noche Y que has venido teniendo en el equipo local que tú estás, en el club que tú estás Y bueno, nunca pensé llegar a jugar titular contra Brasil en la Copa América Pero creo que para eso trabajamos, para estar preparados para cualquier momento Y para mí ese momento lo aproveché de la mejor manera Y bueno, a pesar de todo, a pesar del resultado, creo que hice un buen trabajo Sí, claro A ver Brujo, vamos a pasar a una sección del canal Bueno, esto no es una sección como tal, porque esta serie de entrevistas es nueva Eres el primero, vos siempre has dicho el primero hermano O sea, fuiste el primero en el reto, te dejé ganar, te dejé ganar Todos saben que te dejé ganar esa vez A Moia casi le gano, pero ahora vamos con esta Yo te voy a mostrar unas fotos y tú me dices qué estaba pasando en ese momento Fuego Fuego, vamos a ver, primera foto Brujo Ahí está, háblanos de esta foto ¿Qué estaba pasando aquí? Este chamo, míralo Míralo aquí, el 20 del JBL ¿Estás flaco? Si no me equivoco, creo que fue contra el Zulia Si no me equivoco, esa foto Wow, esa foto Y de verdad que ¿Te acordabas? Sí, ahí no estábamos pasando por un buen momento en JBL Pero creo que lo más importante que teníamos nosotros era la actitud La actitud de salir adelante, de poder ser alguien en la vida Y bueno, creo que lo pude lograr Después que salí en JBL fui al Zulia Quedé campeón de JBL en Copa Venezuela Después que quedé campeón de JBL en Copa Venezuela Fui a jugar Copa Sudamericana Y bueno, ahorita me entró aquí Mirá, brujo ¿Cuántos años tenías aquí, brujo? Ahí tenía Es un chamo, loco 23 23 años 23 años tenía ahí 23, 24 23, 22 años tenía ahí José Andrés Martínez llegando a Zulia ¿Qué era esto para ti? ¿Volver a Zulia? Mira Yo cuando volví al Zulia Tú sabes que yo fui al Zulia a sus 20 Y después que quedé campeón en sus 20 A mí no me dieron la confianza de seguir en el primer equipo Y yo me tuve que ir a Mérida a jugar Y bueno, yo hace rato el Zulia me quería El Zulia me quería para la Copa Libertadores Pero no pude ir Y después de la Copa Libertadores Que llegó el profe Maldonado Me pidió y me terminé yendo al Zulia Fútbol Club Esa foto fue la presentación mía cuando llegué al Zulia Buenísimo, buenísimo ¿Te imaginas a brujo en Libertadores con Zulia? Hubiera sido bueno, hubiera sido bueno ¡Qué brutal! A ver, háblanos de esta foto, brujo Aquí estaba saludando a la barra, si no me equivoco Sí, 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 saludando a la barra ahí Porque realmente creo que siempre estuvieron allí con nosotros A pesar de todo lo bueno y lo malo que pasamos Siempre estuvieron ahí con nosotros Y estaba saludando a la barra Y bueno, la niña que estoy cargando Que tengo cargando es la hermana de Palmesano Y Palmesano creo que es bueno Aquí está Palmesano Sí, ahí está otra Cargando a la otra hermana de él Y bueno Sabe que con Palmesano me la llevo muy bien Hicimos una buena amistad Nos queremos mucho Y bueno, ese día cargando a la hermana de Palmesano Vamos a ver otra foto A ver, hablando de amistad Háblanos de esta foto Ese momento de Zulia Ese momento con el Zulia Creo que estábamos todos como que Si te digo que en la selección estábamos unidos Yo creo que ahí con el Zulia Están a tope Como que el doble Porque no el Zulia estaba pasando por un mal momento Sino la ciudad Sabes que ahí pasó lo del problema eléctrico Y todas esas cosas Pero a pesar de todo Nosotros estuvimos unidos Y teníamos claro Lo que realmente queríamos cada uno Y todo Si iba uno para la izquierda Íbamos todos para la izquierda Y esa era la unión Que a nosotros nos llevó A cuartos finales de Copa Sudamericana Sí, buenísimo A ver, esta foto Mano, no te voy a decir Todo lo que ¿Sí sabe de dónde es esa foto? ¿Qué estaba haciendo ahí? Esa foto de la asistencia Que le dí a Moya En Copa Sudamericana En el primer partido en Potosí Sí Que lo hiciste famoso a Moya Lo hiciste famoso Él no lo quiere aceptar Pero Créeme que por esa foto Estábamos bombardeando a Peseiro Para que te pusieras contra Bolivia Por esa foto Claro Porque eso no es de minuto 1 Eso no es minuto 10 Eso es minuto 90 En Potosí Más alto que la Paz Es ruda la altura Es ruda la altura, Brujo Uy, no Si te digo que ahora que fui a la Paz De verdad que me costó mucho Porque bueno No es igual entrar de cambio Que entrar de titular Pero de verdad que me costó algo Me costó Pero después ya cuando estaba agarrando Ya me estaba acostumbrado A sacar el partido No entiendo Claro Andado ¿Qué pasó aquí, Brujo? Cuéntanos de este partido Que Que bueno No tuvimos un mal primer tiempo Pero en el segundo vino Vino la debacle ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué era estar en la cancha? Hermano El estadio brutal El cementerio de Elefante Hermano Que te puedo decir Ya cuando íbamos entrando al estadio Ya íbamos perdiendo 1 a 0 El estadio muy grande Le pasé que es muy grande Ese día a día Entradas libres O sea ¿Qué te puedo decir? No, no Yo me abrumé por la televisión El estadio creo que mete 43 mil personas Algo así Y estaba pero full De verdad que Fue algo Una experiencia muy bonita Hicimos un buen primer tiempo Pero realmente no sé qué pasó Si te digo Tengo acá mentiras Realmente no sé qué pasó En el segundo tiempo Que perdimos ese partido Tan importante Que estábamos haciendo Tan bonito Que estábamos haciendo Esa noche Y de verdad no sé Todavía de la hora Y no sé qué nos pasó Que nos hicieron Tantos goles El partido fue raro Tantos goles en el primer tiempo Y después que Que nos hicieron el primer gol Y como que nos desesperamos Y pensábamos que estábamos perdiendo Y realmente nos llevó Al desespero Y perdimos ese partido Falta de Creo que De experiencia Esa noche A ver Brujo Háblame de esta Mira Brujo Versión Viste al flaco Este no es el mismo Este no es el mismo Mano ¿Qué te dieron en Filadelfia? Mano Mira Realmente Esa foto Fue En la burbuja En Orlando Cuando regresamos Sobre la pandemia Este Cuando se acaba Cuando se Yo llego a Filadelfia En enero Y en marzo Llega la pandemia Yo duré como 15 días Encerrado En mi apartamento Y yo a los 15 días Le dije a mi representante Lo llamé Mira Si no me sacas aquí Y me regreso A Maracaibo Le dije yo Porque no O sea Normalmente Llegando yo aquí El idioma no lo manejaba Nada 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 Y Y estar encerrado Yo estaba acostumbrado A salir A compartir Y todas esas cosas Con mis compañeros Y después que me cierra Así de la nada Creo que Me estaba volviendo Como que Algo loco Estaba desesperado Y mira El día que me fui a Miami Yo me fui a Miami A entrenar Y el día que me fui a Miami Me fui con el hermano De mi representante A Miami Manejamos 16 horas Para llegar a Miami Porque los jugadores De la MLS No podían viajar En el barrio Entonces obligatoriamente Si quería viajar Me quedé en carro Y yo me fui a mi carro Con el hermano De mi representante Llego a Miami Y le digo a mi Duré un mes y medio En Miami Llego a Miami Y le dije a mi representante Yo vengo para acá A entrenar Yo no vengo a pasear Ni a divertirme Ni estar en rumba Ni estar en nada Yo vengo para acá A entrenar Le digo yo A mi representante Bueno Llegué a Miami Y duré un mes y medio Entrenando De lunes a sábado De la mañana y de la tarde Cuando me regreso A Filadelfia Este El entrenador El preparador físico Todos estaban Sorprendidos Porque yo volví Con un físico Pasado por encima De muchos Y me preguntaban Me preguntaban De cada rato Que estaba haciendo yo En Miami Y yo le dije Que entrenando Y me fui a entrenar Y eso Después No me creían Y yo le preguntaron A mi representante Porque se lo llevaban Muy bien Con mi representante Y no me creían Y bueno Le preguntaron A mi representante Y a mi representante Le digo Lo que yo hacía Diario En Miami Pues Esta foto Después de allí Entrené un mes Acá en En Filadelfia Y nos fuimos A Orlando A la burbuja Campeonante Ese corte Que hicieron Y me tomaron Esa foto Así entrenando El primer día De entreno No brutal Brutal A ver Háblanos De esta foto Bueno Mira Con Titi Hermano Con Titi Estás loco Brujo Eso fue Llegando a Tampa Llegando con el equipo Llegando a Tampa En plena pretemporada Llegando a Tampa Y bueno Nos enfrentamos Con el equipo Que estaba dirigiendo Enri Que era Montreal Y bueno Y veo a Enri Después que lo veía En la televisión Campeón del Mundial Campeón del Champions Con el Barcelona Campeón En todo Digamos Y que Te lo Enfrente así De la nada O sea ¿Te lo imaginaste alguna vez? Nunca lo imaginé De verdad Si te digo Que lo imaginé Te va a caer a mentir Nunca lo imaginé Pero bueno Como siempre he dicho Que Todo sacrificio Tiene su recompensa Y bueno Si tú te esfuerzas Y Tienes El compromiso De Dechamos Hasta ahorita Creo que vas a lograr Todos tus sueños Que Te ha propuesto Brutal Brutal Hablamos de esto Tengo dos fotos Aquí Ese día Me sentí Súper orgulloso De Brujo De verdad Pero ya va Porque esto tiene Esto tiene un trasfondo Porque A ver En esta Brujo Recién conociendo Higuaín Tuvieron el roce Tal Pero esta es más reciente Y otra vez Ahí Encarando ¿Qué pasa con Higuaín? ¿Qué es ese duelo personal? Mira Con Higuaín Yo no tengo nada en contra Absolutamente Nada en contra Absolutamente Nada en contra Pero yo siempre he dicho Hermano Tú puedes ser Quien sea Pero si tú Pides respeto Tienes que respetar El primero ¿Sabes? Entonces tú puedes ser Tú puedes ser Higuaín Digamos Puedes ser Cualquier jugador famoso Que bueno Gracias A A A Todo lo que han logrado Uno lo ha conocido Y todas esas cosas Está bien Hay que tener respeto Pero Puede ser jugador Que sea hermano Pero yo tengo una cosa Bien clara Si usted Pide respeto Respete Para que lo respete ¿Me entiende? No Y las canchas son iguales Todos Exactamente Exactamente Entonces Yo vivo Con una familia argentina Entonces Él comienza A Como dice uno Vulgarmente A putear A todos los jugadores Los jugadores De él Los jugadores Los compañeros míos Del equipo Y él piensa Que yo no entiendo Todas las palabras Vulgar Que él dice Quizá los árbitros Entienden Porque no saben mucho El español O el idioma Argentino Digamos Pero lo que hablan Los argentinos El momento De vulgarmente A una persona Pero ellos sí Entonces ¿Qué sucede? Entonces ¿Qué sucede? Que cuando él comienza A A decir A decir Cosa Porque le dice Cosa a sus compañeros Le dice Cosa al Y le dice Cosa a mis compañeros Y yo tengo que Defender a mis compañeros Porque realmente Yo entiendo Lo que él dice Entonces En esa jugada Ahí Le estoy diciendo Que yo estoy Yo entiendo Lo que él está diciendo Que yo entiendo Lo que él está diciendo Entonces Él me queda viendo así Después de ahí En esa foto Él me pide disculpas Porque sabe Que yo estoy entendiendo Lo que él está diciendo Y en qué manera Lo está diciendo ¿Me entiendes? No Es que me imagino Que es la misma Calentura del partido También Entonces Realmente Ahí le estaba diciendo Porque en ese momento Le di unas Dos o tres Malas palabras Al central de nosotros Al central O al lateral No recuerdo bien Que se había caído De una falta Entonces él decía Que no era falta Comenzó a Decir cosas al árbitro Y al compañero Que estaba en el piso Yo no acepté Porque yo realmente Sabía Que era lo que estaba diciendo Yo te conozco Yo te conozco Brujo la otra vez Me defendió Bueno Luzaro Sark En esa situación Brujo me defendió bien A ver Brujo Cuéntanos De este momento Mira Te interrumpí Te interrumpí Perdón Pero No Tranquilo ¿Qué te puedo decir De esa foto? La consolidación En Filadelfia Uno llega A cada equipo Como que Con una meta Con un propósito Y Vuelvo y te digo Si te digo Que dije Que iba a quedar campeón Es mentira Pero si tenía claro Que con el equipo Tenía que ganar algo Para dar mal Conocer Para decir Coño Llegó el Brujo A Filadelfia Filadelfia Primera vez Que ganó un campeonato Filadelfia Primera vez Que clasificó Una copa internacional Digamos Como la Conca Champions League Entonces ¿Qué te puedo decir? Entonces Ahí donde tú dices Como que Estás haciendo las cosas bien Vas por el buen camino Quizás Te ven equipo Y dice Bueno El Brujo Llegó a Filadelfia El primer año El primer año Los primeros seis meses Llegó a semifinal Perdió contra Portland En la Burbuja El segundo campeonato Que hicieron Que fue el campeonato Que dura hasta diciembre Ganó El Superchip Que es El equipo Que hizo más puntos El equipo Que hizo más puntos En el campeonato Y Bueno Digamos que Perdió en cuanto al final Pero Siempre estuviste allí Pues Siempre estuviste allí Metido Como decís uno En el papelón Siempre estuviste ahí Metido en los papeles Siempre estuviste metido ahí Siempre estuviste metido en el rondo No saliste de ese horizonte Pues sabes Entonces Es algo importante Para un jugador Que siempre lo esté nombrando Por cosas buenas O Por cosas malas Porque al final Porque al final Siempre van a hablar Hablen bien Hablen mal Siempre van a hablar Pero Lo más importante Es que hablen bien De uno Pues Siempre A ver Debut llega Al tan anhelato Bueno No sé Si nosotros estábamos Con ganas Que debutar No me imagino Las ganas Que tenías De debutar Ya no hablaste De este partido Entraste de cambio Pero Mira ¿Qué se siente? ¿Qué se siente debutar? Y bueno En este partido Que Estaba duro Normalmente Uno sueña Con debutar En la selección Pero también Sueña con debutar Como que Como estadio Fútbol ¿Sabes? Mira Siempre a mí Me ha gustado Jugar con estadio Fútbol O sea Super Fútbol Porque eso Le da como Que un adrenalino Un emoción A uno Para 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 seguir Y seguir Y seguir ¿Sabes? Pero bueno Por Por la situación Que está pasando El mundo Digamos Que Que no se pudo Así El debut Es Como te digo Era un debut Que realmente Lo quería Lo soñé Y bueno Lo logré Gracias a Dios Y Este Pude Pude Debutar Con la selección Mano Esa foto Y el video Yo estaba insoportable Todo el claro Yo estaba insoportable Te compartí en todos lados El video Brujo Quitándola La primera vez Que Neymar Intentó encarar Mano Se la quitaste Está ahí loco Brujo Martínez Contame ¿Qué fue ese partido? Lo tenía de llaverito Lo tenía de llaverito A Neymar De hecho Neymar se liberó Cuando ya Brujo Estaba por otra banda Contame Contame De ese partido Contame De esta foto En este partido Brujo Martínez Demostrando Que bueno Que hay calidad Que hay calidad Aquí en Maracaibo Que hay calidad En Brujo Martínez Y bueno Ahí está Bueno ¿Qué te puedo decir Esa foto? Sabes que Yo tengo claro Que Que en la cancha Todos somos iguales ¿Me entiendes? En la cancha Somos iguales Quizás fuera de la cancha Uno más que otro Por sus logros Por sus metas Por todo lo que ha conseguido En su carrera futbolística Pero en la cancha Todos somos iguales Si me respetas Yo te respeto Y qué más Qué más respeto Este Tenía yo Esa noche Haciendo las cosas bien Humildemente Bajo perfil Como dice uno Este Encarando Jugando Teniendo la confianza Que nos dio el profe Esa noche Y bueno La primera pelota Tú sabes Que uno se pone a ver Ya uno conoce A Neymar Su jugada Todo lo que hace Y Realmente Cuando Cuando él me hizo Esa jugada Así Yo Ya yo sabía Que en la segunda Ya él la iba a tirar larga Porque siempre hace lo mismo O sea En la primera Siempre la amaga Y en la segunda Te la tira larga Y ya yo sabía Entonces cuando Él me hace la amaga Y yo me como la amaga O sea Yo hago igual La amaga con él Pero ya en la segunda Cuando él Quiso amagarme Ya yo estaba estirando el pie Ya Para darle la presión En el pie Para poner eso Bueno En ese momento Se la quité Y bueno Y lo volvimos locos todos Pero estudiaste Animar Lo estudiaste No, no Si te digo que lo estudié Es mentira No, no, no Realmente ya uno se imagina todo Y estudiar un jugador Creo que Es como que Es como que decir Como que uno Normalmente Tiene miedo De ser jugador Pues sabes Lo que pasa es que Es Neymar Es Neymar Uno lo conoce También Claro Exactamente Exactamente Entonces Yo digo que Si te digo que lo estudié No, es mentira Porque igual Yo no iba a jugar Ni volante 5 Ni lateral derecho Estaba jugando por la banda Si me lo iba a enfrentar Pero de que yo iba a llegar Seguro iba a tocar Para atrás O ya yo iba a llegar A tardar a la jugada O equis cosas Pero nunca me Imaginé enfrentarlo así De una vez pues A ver Ya vamos a terminar Con la foto Brujo Pero mira esta Esta foto Bueno Para nosotros Que somos maracucho Fue De verdad Algo bastante chévere Pero esta tiene Algo más Para vos Porque yo veo La veo la foto De abajo Y veo la foto De arriba En JBL Con Richard Selly Háblanos de estas dos fotos Mira Lo que es Richard Selly Para Ahí bueno Richard Como sabes Richard Es Es compadre mío Porque es el patino De mi primer hijo Nos la llevamos bien Nos la llevamos bien Desde que estábamos En JBL Y bueno Nos la seguimos llevando bien Tenemos húlida De confianza Hablamos todos los días Hablamos por videollamadas O sea Ahora que tuvimos En la selección Estuvimos ahí Siempre juntos Pues Bueno En ese momento Richard estaba conmigo En JBL Y O sea Barry no estaba en el Zulia En ese momento Entonces Creo que Aprovechamos la oportunidad De 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 Tomarnos esa foto Quizás Faltó Miguel Navarro Faltó Este Faltó Miguel Navarro Faltó Andrés Ponce Que está Por la Que no fue Por la lesión Que tuvo Y bueno Este Ese día No íbamos a tomar Una foto Así Este Richie y yo Ese día Pero Llamamos a Zavarino Y nos tomamos La foto Así Los tres Creo que fue Una foto Para mí Para mí Fue una foto Súper importante Estar al lado De Zavarino Y bueno Y del compa Que es el padrino De mi hijo Y bueno Creo que aproveché El momento De estar en la selección Como que Al 300% Como puse en Twitter Él me dijo Que Él me dijo Que Todo lo que Estás haciendo Ahorita Le debes Una parte A él Así me dijo Jerry Así me dijo Jerry Él me dijo No bueno Mándale esta foto Y dile Que bueno No 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 se puede Arandar así Jerry Bueno Realmente Yo voy a Como que A pasar A pasar Ese comentario Que él dijo Pero De verdad Que con Jerry Tuvimos una buena Amistad En el Zulia Creo que Eh Hicimos las cosas Bien Nos fue súper bien Y Jerry Un buen jugador Una buena persona Un buen compañero Un buen amigo Un buen hermano Y bueno De verdad Que le envío saludos A mi hermanito Jerry Porque de verdad Que es una persona De buen corazón Digamos De buen corazón Pero también También por favor Dile que Dile yo Que no se agranda Así Que no se agrande No puede tirar eso Mira Con Jerry Y yo Tenemos Mejor Cambiemos La conversación A ver Brujo Ya para Esta pregunta Sé que es complicada Porque sé que Este No sé Si te puedes meter En un lío Porque tienes Tantos amigos Tantos compañeros Que no se ha jugado Pero a ver Te la voy a tirar Ahí al aire A ver Cómo sale De esta Brujo Dame un once Ideal O sea El once De Brujo Martínez De compañeros O rivales Ahí Lo que a ti te parezca Un once De Quién alinearía Brujo Martínez El once Ideal de Brujo Martínez Empezando por el arco Terminando por el técnico Con el rival Que hayan sido Rivales Tuyos Que hayan jugado Contigo O contigo Vamos a dejar La foto de Jerry Ahí para que Para que lo recuerde Comienzo ya Dale Dale Dímelo Dímelo Que yo esto Después en edición Lo voy a poner En pantalla De portero Ponga Wilke Bien Bien Wilke Brutal De paredes Central Pon a Jerry Y pon a Adrián Martínez Que compartí con él Ahora en la selección Y me gustó Cómo se defendió Lateral derecho Pon a Yoandri Herrera El llave Pero ya está Con Yaracuyano Lateral izquierdo Lateral izquierdo Ponme a Miguelito Miguel Navarro Eso es un futuro Bien Bien Un futuro Un futuro Que llevo ahí Un futuro Que va a comenzar Y hay que Haber la confianza No Yo le tengo fe A Navarro De verdad Mucha Mucha fe Volante 5 Ponme ahí Junio Moreno Y el grupo Martínez Mano Esa es Esa es Esa es la mía Volante por fuera Este Pon ahí A Soteldo Y a Otero A los dos Se la doy Yo quito y se la doy Eso resuelven Allá adelante Exactamente Así es Eso resuelven Allá adelante Y de delantero Ponme ahí Ponme ahí No Ponme ahí De día a Otero Y por la banda A Richard Sely Y ponme el 9 Necesito un 9 Que 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 gane arriba Que aguante Que cuando Tire en centro Te hay un 9 Un 9 como que Un 9 Fijo Pues necesito un 9 Fijo Y bueno Ponme de 9 ahí Que te puedo decir En Zulia El 9 que teníamos Era Bueno Brian Moya Pero Brian Moya No me sirve Porque Por las condiciones Exactamente No me sirve Porque necesito un 9 Que esté ahí Porque se va a tropezar Siempre con el viento Si no quiero que pase eso Claro Porque ya Va a estar Va a estar Otero Otero de 10 Richard Richard Con una banda Sotelio Con la otra Claro Mano Claro Un 9 Para que Entonces necesito un 9 Que realmente Que cuando yo la tire Llega ahí Porque con lo chiquito Que voy a tener No me va No me va a alcanzar Estar tirándose Igual voy a tener Siempre la pelota Pero no todo el tiempo Voy a tener Batir un centro Claro Como el que Tira un grupo Contra Ecuador Pues sabes Claro Exacto Exacto Esa es Que esté entre medio Los centrales Aguantando Llevando De verdad que te puedo decir Un jugador con experiencia Ahorita Que jugué ahorita Porque siempre he jugado Con 9 chamos Digamos que Que Fernando Aristigueta Porque no pude compartir Con Salomero Dos Un 9 Que llevó Coñazo Un 9 Que aguantó Un 9 Que perdió Un 9 Que guerrió A pesar de los resultados Siempre estuvo allí Llevando Pero full Coñazo Vulgarmente Como uno dice No Está bien Está bien Aristigueta Aristigueta Muchos no entienden El trabajo del Colorado Pero Fantástico Si lo habilitan Si lo habilitan Va a marcar muchos goles Y de técnico Ponme ahí A Pacheco Estífano Muy bien Muy bien Muy bien De técnico El profe Estífano Claro que sí Nosotros Teníamos Es un tipo Que te maneja El equipo Dentro y fuera De la cancha Era quien para mí Cuando llegó al Zula Me ayudó mucho Y bueno Agradecido con él Full full Muy bien Muy bien Nosotros Teníamos aquí Una apuesta Entre nosotros Decíamos Bueno ¿Qué va a decir? Que a lo mejor viene Y le pone fichita A Peseiro Porque Bueno Te va a convocar Entonces Vamos a meterle a Peseiro Pidiendo Pero Gruos ¿Sabes que Peseiro No ve los videos de Juber? Entonces Va a ser sincero Va a ser sincero Y Estífano Creo que sí Chavano Estífano ¿Cómo extraña a Estífano? Demasiado Demasiado Hablo con él Todos los días Me escribo Yo lo escribo Y Ahora que fui Ahora que fui A Caracas Pude conocer al papá Hablé con el papá Le entregué Unos detalles Que le tenía ahí Al propio Se le traía al papá Y bueno Ya Ah yo vi La camiseta Poco a poco Voy conociendo La familia del propio Bien Bien Guau Ya son como familia Ya para ti Sí Sí No bueno Es que ese Zulia Creo que Creo que todos Siguen Siguen Deberían seguir Encontrar La mayoría La mayoría No es decir que todos Gruos Mira ¿Cómo estás llevando El inglés Allá en Filadelfia ¿Cómo estás yendo Con el inglés? Mira hermano Si te digo que Que ya lo hablo bien No Ah Qué bueno Si me defiendo Si entiendo Ya como que Si el año pasa Entendía el 30% Y entiendo el 50% Y ahí voy Y aprendí Y estoy con un compañero Y me dicen Unas palabras En inglés Y no entiendo Le pregunto al compañero O al amigo Que tenga Al lado Mira Que dijo Y me lo traduce Pero ahí poco a poco Voy aprendiendo Very good Bueno Bueno Luzardo Nosotros No hablamos en inglés No Ahora Va a ser en inglés Va a ser en inglés Porque veo los partidos Te miento Obviamente No es porque No es porque No quiero Sino porque Cuando me meten Gol TV No sé si Gol TV Tiene problema Con 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 U.S. No me da Para ver Sí No Está bloqueado Para Estados Unidos No Pero está bien Bueno Bueno No estamos En mejor momento Futbolísticamente Hablando Pero algún Algún mensaje Para el grupo Algún mensaje Para los muchachos Que Que claramente Quieren ganar El profe El profe Fran Flores Que te conoce Algún mensaje Para el cuerpo técnico Que De aguante De empuje Para este proceso Mira Lo único Que le puedo decir A los jugadores Y al cuerpo técnico Que están en el Sueldo Foclub Que Para mí Están haciendo Las cosas bien Para mí Están haciendo Las cosas bien Creo que Armaron un nuevo Equipo Y un nuevo Equipo No No sé No sé Como te digo No sé No 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 Como te digo De una vez No encaja De una vez No encaja Eso es mentira Va a encajar de una vez Poco a poco Todo es un proceso Tengo muchos amigos ahí Que te puedo nombrar Está Bello Está Lucas Lucas está partiendo Hermano Ahorita me hice Muy amigo de Yanoki Porque estamos En la misma agencia De imagen Que te puedo decir Tengo muchos amigos ahí Bueno Y Lo sigo Y si lo sigo Es por ellos Porque no es pendiente De ellos Y esas cosas Pero Un equipo No encaja De un día Para otro Y hay que Seguirle dando La confianza Al cuerpo técnico Y a los jugadores Para que puedan Este Como se llama Encajar Y llegará Y llegará el momento Que nadie Lo va a parar Como nos pasó A nosotros Cuando llegó Los primeros partidos Estábamos mal Pero ya después Creo que pudimos levantar Quedamos campeón Copa Venezuela Después fuimos a la Copa Sudamericana Nadie creía en nosotros Supuestamente el equipo Que habían armado Y mira Llegamos Hasta cuando el final De Copa Sudamericana Entonces ¿Qué te puedo decir? Gracias por esa palabra Porque la has necesitado Te voy a decir la verdad Nosotros hemos criticado Bastante al cuerpo técnico Ya bastante Somos críticos Del cuerpo técnico Bueno Por varias cosas Varias cosas Que no las vamos a hablar aquí Porque no viene al caso Pero está bien Está bien Que una persona Un jugador Como Brujo Martínez Referente Diga estas cosas Creo que es bueno Para todos Y nada Ojalá Ojalá Que se levante Como aquel Zule de Stífano Que nunca le fue tan mal Pero está bien Y que se puedan Colobrar los objetivos Sí Mira Eso es que Eso es así Porque cuando Saca un equipo De 11 10 jugadores 11 15 jugadores Y esos 15 jugadores Los 11 Los titulares Creo que Vienen 11 más Eso es mentira Que Eso es Es como si Tú tienes Unos zapatos Nuevos Tienes dos pares De zapatos Nuevos Y Y Y Y Mete Tres pares Cuatro pares De zapatos Nuevos A tu bloque Creo que Tu bloque Se va a ver Diferente Se va a ver Más bonito O más feo Depende de los zapatos Que tengas Pues ¿Me entiendes? Ok Entonces Ahí donde Tú te pones A pensar O sea Que Después Le vas metiendo Como que Otro zapato Para ir lo Acomodando Otro par De zapatos Otro par De zapatos Hasta que llegue El momento Que tiene Un bloque Llego Lleno de par De zapatos Y lo vas acomodando Y lo vas acomodando Esto lo va a poner aquí Esto lo va a poner allá Esto lo va a poner aquí Y llegas al momento Como que ya Es lo que ya no se veía Pero Sino que se ve ahora Bonito Y arreglado Bueno Bueno brujo Muchas gracias De verdad Que bueno me hizo Hablar con brujo De esto No lo iba a preguntar No te iba a preguntar La verdad Pero que bueno Que pudimos hablar de esto Y nada brujo Agradecerte nuevamente Por estar aquí Deseándote mucho éxito En tu carrera Hermano Estoy orgulloso Chamo Orgulloso De que te vi aquí en Zulia De que te vi aquí peleándola De que te vi aquí Quedando prácticamente En una pierna Poniendo entrega Y ver que Que ese brujo Es el mismo El brujo que estamos viendo En la selección Es el mismo que veíamos en Zulia El mismo que vivimos en JBL De verdad me llena de orgullo Hermano Y espero que bueno Que te vaya yendo Te siga yendo Excelente como hasta ahora Brother Y que Yo no te veo techo todavía Brujo Yo te veo Mano yendo para arriba Para arriba Para arriba Con el favor de yo Estamos trabajando para eso Pero volver a la selección Ahora en septiembre Y poder ver más minutos Y seguir dándome a conocer Este año Que es lo que más quiero Bueno Muchas gracias Brujo Por estar aquí Gracias a todos Por ver este video Recuerden darle like Y compartirlo Y nos vemos En el siguiente video Muchachos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video